Yo sé que me pediste resignar, este elixir de mi vino Y nada podrá cambiar, mi pasión por el vino Voy a beber esta copa de vino, de aromas intensos y finos De boca dulce y carnosa, garganta fuerte y fogosa ¡Salud! Pasión por el vino, donde hacemos del vino un culto Pablo Bartorell es el enólogo de The Vines of Mendoza Una bodega que se encuentra en Tunuyán, en pleno Valle de Uco En un lugar de singular belleza, que es una especie de country de viñedos Donde en la última cosecha han superado las 460 fermentaciones de vinos diferentes De más de 30 varietales para 248 distintos propietarios En su mayoría de Estados Unidos y de Brasil Pablo recibió el legado del vino de su nono italiano, Eugenio Y lo plasmó en su vino de autor, Tierra de Dioses Nacido en Vistaflores, es un amante de su familia Las motos, el tenis y el encuentro con sus amigos ¿Tomaremos buen vino por acá en Valle de Uco? ¡Oca! Hay que ver siempre a 7 amigos del enólogo Si quieres tomar un buen vino Por supuesto Bueno, contales a la gente quién sos Bueno, yo soy Pablo Martorell, enólogo acá de Vainos Mendoza Soy coterráneo de esta tierra Nací acá en Vistaflores, acá muy cerquita Entonces, soy nacido, criado y trabajo en el lugar único que tengo en el mundo que amo Que es el Valle de Uco Estamos superando los 250 dueños Este año hemos hecho 450 vinos diferentes Tenemos pocos dueños nacionales, locales Y cada uno tiene una unidad más o menos de 1 a 2 acre Que con eso es suficiente para hacer su vino Y empezar un nuevo sueño de una comercialización de vino Con su marca propia y etiqueta propia Y nunca... Un acre que es media hectárea Un acre que es media hectárea Que más o menos puede sacar unas 2.500 botellas Yo recuerdo esos tanques pequeños Porque a cada dueño se le hace su vino como si tuviese su propia bodega Exacto, empezamos trabajando El dueño nos dice qué cantidad quiere Qué estilo quiere de vino Empiezo trabajando en el viñedo Con las labores culturales ya vamos diseñando el estilo en el viñedo Luego venimos a bodega y diseñamos el vino en sí Lo trabajamos diferenciado según el estilo de cada dueño ¿Vamos a la bodega y me convivás un poquito de vino? Por supuesto Dale, vamos Realmente vos con la cantidad de vinos distintos que haces Estás para un récord vines Por supuesto, no Es un aprendizaje todos los años Imaginate que manipular o manejar 450 vinos te deja un aprendizaje ¿Cuál fue la mejor experiencia? Bueno, yo termino la pandemia y termino muy cansado Lo que más disfruto en julio es sentarme a probar los vinos de la nueva cosecha Y ver hacia atrás todo lo que aprendí en esa cosecha ¿Vos sabés Oscar? Que el Cabernet Fran a esta altura en el Valle de Uco Es una de las mejores variedades que se da Porque la diferencia de temperatura día y noche hacen una piel fantástica Entonces te da vino de un cuerpo medio Te saca un poco lo que es la piracina en general del Cabernet Y te da vino muy complejo A mí me encanta el Cabernet Fran de lo que es el Valle de Uco Está bárbaro A partir de los 900 metros de altura Vos sos de Valle de Uco, sos de Vistaflores ¿Cómo llegás al mundo del vino? Mi abuelo viene de la zona de la Toscana Después de la segunda, casi al llegar a la segunda guerra mundial Emigra a América porque bueno, era lo único que le quedaba Él empieza a hacer lo mismo que tenían allá el concepto de viñedo Todo es una réplica igual cuando va a su finca Y hacía vino y manejaba el viñedo Yo creo que hasta el día de hoy Una persona que vino con 14 años Compartió conmigo su sabiduría hasta sus 96 años ¿En su propia finca? En su propia finca Yo ya era estudiante de etnología Y venía los fines de semana y le decía Abuelo, ¿cómo haces esto? Y él me lo explicaba de la misma manera que el profesor Pero con palabras caseras, ¿no? Claro, ¿y hacía el vino adentro de la finca misma? Tenía un galpón donde tenía sus tanquecitos, sus bordalesas Pero típico italiano que manejaba todo, ¿no? Y bueno, yo me crié con él en esa finca Imagínate que él fue uno de los precursores Y quien, si tenía esta pasión muy adentro La despertó en ese momento Y fue cuando decidí ir 100% por la etnología, ¿no? De los tres años que tengo uso de razón Que ando podando o caminando un viñedo ¿Cómo se llamaba el dono? Eugenio ¿Te vio como enólogo? Me vio como enólogo Probamos algunos vinos Le ayudé a hacer los vinos de él ¡Qué maravilla! ¡Qué linda historia! ¿Y dónde te formaste? Me formé en Don Bosco En Don Bosco cuando era la única facultad en Sudamérica Vos sabés que en ese momento yo salía a bailar Y explicarle, cuando vos conocés a una chica O empezás a hablar Lo primero que te preguntaban, ¿qué estudiabas? Y vos decías etnología Y te preguntaban tres veces, ¿qué es eso? Yo prefería decir, estoy estudiando ingeniería agrónoma Para no dar explicaciones, imagínate De la facultad ¿Algún profesor que te haya volado la cabeza? Que te haya inspirado? Bueno, Mariano Di Paola La verdad que hoy un referente en Mendoza En Argentina, en el mundo Y un buen profesor Él, Norberto Ricciardi, Menegasso Son todos profesores que han sido muy importantes Para las nuevas generaciones Y antes de aterrizar acá en Devines ¿Cómo fue tu camino profesional? Bueno, pasé por Trivento Cuando estaba estudiando Luego pasé a Clos de los Siete, a Flecha de los Andes Después me vine acá de Vines Soy una persona que me gusta Los desafío a largo plazo Entonces acá llevo 12 años Hago 450 vinos diferentes Aprendo Esta es mi casa Y sigo por acá por muchos años más ¿Cómo armaste tu familia? O sea, porque ibas a bailar Decías que eras enólogo Bueno, después ¿qué? Bueno, cuando conozco a mi mujer Laura Yo era estudiante de Enología Tenemos tres hermosos hijos Hoy tienen siete, cuatro y un año Los traigo todos los domingos a la bodega Le encanta ensuciarse las manos con el orgullo Estamos en casa Le pregunto Sofía, ¿qué sentís? El primer olor que ellos relacionan en un vino Se pone la copa Hace así A bodega, papá Ellos relacionan la bodega con el aroma Me gusta andar mucho en moto Hago enduro Pero básicamente Lo que es el pueblo El café de la mañana Con tu grupo de amigos No tiene precio O sea, que todas las mañanas Ocho de la mañana Nos juntemos en un café Desayunamos todo Juego al tenis Me gusta La verdad que hoy el tenis en Tunuyán Maneja un montón de gente Aprovecho esta entrevista que me ha hecho Oscar Y quiero agradecerte Siempre tan amable Para que toda la gente venga y conozca lo que es el mundo vino Que hay varias bodegas de muchos renombres Estamos en una tierra que lo permite todo Que permite la gran calidad de las uvas Una tierra que nos da una calidad única en el mundo Porque es constante, es pareja Que vengan al Valle de Duco y prueben en cualquier bodega Van a encontrar grandes cosas Mi pasión empieza cuando vos ves crecer el viñedo Que empezás en la época de poda en agosto Julio-agosto Cómo se expresa la planta Yo creo que la pasión mía Pasa más por el lado de la planta De la tierra Que en la bodega incluso Porque el viñedo te expresa El viñedo vos lo mirás y te expresa Te dice si está pasándose Si está mal alimentado Si tiene mucha uva A mí estar en el viñedo Caminando el viñedo Es lo que más me apasiona Cuando mediados de los 90 Minder Pond pisó el Valle de Duco Algo se puso en movimiento Salentén Donde late el Valle de Duco Juran estar conectados Realmente conectados Juran estar unidos sin importar el tiempo y la distancia Juran estar codo a codo apostando todo por amor Por todo esto Hoy más que nunca Estamos con vos Argentina Bodega Estancia Mendoza Trascendemos nuestro propio territorio Para extender nuestras fronteras Desde la alta cocina Hacia las exigencias del turismo mise Y los eventos de alta gama De la gastronomía de bodegas Superando los conceptos de menú degustación E instalando la misma calidad en una escala mayor Las reuniones de empresas y equipos Convivimos con nuestro origen Atravesamos el presente con innovación Y lo compartimos Espacio Trapiche Es un lugar para entender la magia del tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero caminar por donde sé Y abrir nuevos senderos a mi paso Hay personas que buscan una aventura Otros se buscan a sí mismos Bodega Los Helechos Premiados Todos hablan de sustentabilidad Nosotros la certificamos Huella de carbono Huella del agua Green Solutions En Universal Servicios Médicos La salud es lo primero Por ello contamos con ambulancias de primer nivel Médicos las 24 horas Enfermería Inyectables Análisis clínicos Electrocardiogramas Radiografías Oxígeno-terapia Cubrimos todo tipo de eventos deportivos y sociales También contamos con alquiler de ambulancias y camionetas 4x2 y 4x4 de empresas Universal Servicios Médicos Tu salud es nuestro compromiso Teléfono 261-466-7402